Nos tenemos que decir adiós Nos tenemos que decir adiós Porque esta vez será Nuestra última noche de amor Capullito de rosa que vives para mí Corazoncito mío Tengo que partir Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Ya está de madrugada Ya empieza a amanecer Como en mi triste vida Parece anochecer Aquí dentro de mi alma Está lloviendo Como lluvia de llanto Lágrimas de amor Como lluvia de llanto Como lluvia de llanto Lágrimas de llanto Crespo